El esfuerzo interinstitucional para reducir la desnutrición en 2019 se refleja en el presupuesto de 6.586 millones de quetzales, como resultado de los aportes que harán las instituciones que integran el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, informó la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional durante la reunión de dicho consejo, que es presidido por el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera. Otto Velázquez, director de Planificación, Evaluación y Monitoreo de la CESAN, explicó que el presupuesto al 30 de noviembre de 2018 es de 4.998 millones de quetzales, en donde la proporción de los recursos financieros destinados a la seguridad alimentaria y nutricional es del 7%, con relación al total del presupuesto del Estado para este año. Con relación al actual presupuesto, que es de 5.108 millones de quetzales, indicó que tiene una ejecución presupuestaria del 75%, equivalente a 4.998 millones, al 30 de noviembre y se espera que se cierre el año con el 82% de ejecución. En el 2017 hubo un aumento sustancial a 76.900 millones de quetzales, el cual es el mismo que tenemos en el presente ejercicio fiscal y es de todos conocido que para el siguiente ejercicio fiscal fue aprobado un presupuesto tope de 87.000 millones de quetzales. Esta información nos va a servir para hacer referencia en la siguiente diapositiva, por favor, para correlacionar con el presupuesto vigente de seguridad alimentaria y nutricional, siempre para los mismos periodos que presenté en la diapositiva anterior. Pueden ustedes observar las variaciones que han tenido desde el 2013, entre 6.000 millones de quetzales, hasta el 2018 que tenemos un vigente al 30 de noviembre de 4.998, el que ya varió ahorita en diciembre que está por 5.100 millones de quetzales. Velázquez también explicó al vicepresidente Yafet Cabrera y al resto de los integrantes del CONASAN los avances del Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2016-2020, en donde sobresale que hay 21 comisiones regionales de seguridad alimentaria y nutricional, 335 municipalidades y 555 comunitarias. Además, 1.900 personas fueron sensibilizadas, más de 67.000 eventos de vigilancia de sistema de agua. Y en materia de comisiones regionales de seguridad alimentaria y nutricional, a nivel departamental tenemos 21 activas, 335 a nivel municipal y 555 a nivel comunitario. En materia de formación y capacitación, 1.900 personas sensibilizadas en temática san, en la vigilancia de sistemas de agua, más de 67.000 eventos de vigilancia. En alimentación escolar, para niños a nivel preprimaria, más de 400.000 y más de 1.700.000 para niños de nivel primario. Y en el caso del Ministerio de Salud, 192.000 niños con esquema de vacunación y más de 800.000 con monitoreo de crecimiento. También se cuenta en este tema del objetivo estratégico la participación del sector empresarial, tanto en reuniones de CONASAN y sociedad civil en las asambleas de INCOPAS. En el caso de la asistencia alimentaria en coordinación con el Ministerio de Agricultura, a la fecha más de 126.000 raciones entregadas en diferentes líneas de trabajo para la población vulnerable. Las transferencias monetarias condicionadas para alimentos, más de 117.000 transferencias. Y las transferencias con énfasis en salud, más de 49.000, que es a familias con niños entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.